Hola programadores, esto es Unreal Español, una serie de tutoriales completamente en español sobre programación en Unreal. En este vídeo de simulación de manifestantes quiero conseguir dos objetivos. Forzar al máximo el motor de Unreal para instanciar en tiempo real cientos de miles de mallas con el autolot activado y el componente de mallas estáticas instanciadas jerárquicamente. Utilizaré la técnica para visualizar vegetación en Unreal, de forma que los manifestantes serán plantas y podré poner cientos de miles de ellos en el escenario en tiempo real. Y, como segundo objetivo, comprobar visualmente, que siempre es más impactante que los cálculos matemáticos que puedan hacernos, cuántas personas realmente caben en una manifestación masiva por las calles de Barcelona. Últimamente nos hemos acostumbrado a que los organizadores de las manifestaciones nos hablen de millones de personas y los cálculos matemáticos siempre las reducen a unos cientos de miles, aunque la precisión y la abstracción matemática nunca ha tenido éxito convenciendo a la masa. Así que lo veremos visualmente, valga la redundancia. Para empezar, la calle. He elegido el Paseo de Gracia de Barcelona en España, que es una calle emblemática y protagonista de muchas manifestaciones masivas, tanto en el pasado como en el presente. Nos han llegado a decir que cabía medio millón de manifestantes en ella, contando las calles aledañas o laterales. ¿Es esto cierto? Tomaré medidas de la calle y, como voy a ser optimista, estableceré como su ancho el mayor ancho que encuentre de ella. Tomaré medidas de su longitud y tomaré medidas de las calles laterales. Y, debido a mi optimismo, estableceré como el ancho de estas el del mayor ancho encontrado. La longitud de la calle será desde su cruce con la calle Aragón hasta el final de la calle, la calle Grande Gracia, y todo al mayor ancho posible. La próxima manifestación del 11 de septiembre ocupará una cruz en que este tramo escogido será una de sus astas. Y aquí tenemos el escenario, limpio de obstáculos que pudiesen disminuir el número de manifestantes o la densidad de la manifestación, porque soy optimista. Haré que estos manifestantes vayan de pared a pared de la calle, incrustándose literalmente en los muros de las manzanas, porque soy optimista. He creado un blueprint, al que llamo Rama Manifestación, compuesto de dos Box Collider. Uno de ellos, que contiene a los manifestantes y limita el espacio donde pueden instanciarse, y otro, Box Start, que funcionará de Trigger. De modo que a medida que yo corra por el escenario, irán activándose las distintas Rama Manifestación y llenando las calles de personas. ¿Por qué lo hago así? Pues porque no puedo instanciar 100.000 mallas en un solo frame, ya que me explotaría el PC. El componente HISM de bañas instanciadas jerárquicas está dentro de este blueprint, teniendo cada Rama Manifestación 1. ¿Y el manifestante? Será nuestra malla jerárquica. He cambiado la pose de referencia del Skeletal Mesh, que viene con Unreal, y lo he extraído generando una mesh sencilla. Como es un tipo bastante cuadrado y musculoso, reduzco su tamaño por un factor de escala de 0,9. Lo que me da una altura media de 1,65 metros, lo cual no es mucho, pero está bien para un danés del sur en Barcelona. Se me puede decir que la altura media de los manifestantes es menor si contamos a los niños, pero contar niños para dar importancia a una manifestación lo dejaré para otro tipo de discusión ética. De todas formas, los niños, y ya veremos por qué, suelen producir el efecto contrario, el de dejar más hueco en la manifestación. Este es el algoritmo utilizado para instanciar a la gente. Y estos son sus parámetros. Factor de dispersión. ¿Cuánto azar hay en la disposición de los manifestantes? Si es cero, entonces se trata de una formación militar totalmente compacta. A medida que aumentemos su valor, los manifestantes van entrando en caos y distribuyéndose más aleatoriamente. Factor de disolución. Nos indica cómo va disminuyendo la densidad de la gente a medida que la manifestación llega a su extremo opuesto, en su retaguardia. Únicamente será mayor de cero en las calles laterales. Ancho de las columnas. ¿Cuánto hay de distancia entre el codo derecho de un manifestante y el codo derecho del que tiene a su derecha? Debería ser igual al ancho del manifestante más un poquito más, a no ser que vayan agarraditos del brazo. Ancho entre filas. ¿Cuánto hay de la punta de la nariz de un manifestante a la punta de la nariz del que tiene justo detrás? Debería ser como mínimo el espesor de la persona, a no ser que vayan tocando. Pues bien, una vez lo tenemos todo, vamos a iniciar el primer ensayo con parámetros razonables. Y voy a ir corriendo a una velocidad de 12 metros por segundo, el equivalente a un coche por estas calles en dirección a la calle Aragón. Antes de continuar, quiero mostrar como la calle de 60 metros de ancho está llena desde un extremo al otro y los manifestantes están literalmente incrustados en las paredes. Cuando paso por un cruce, los manifestantes de los laterales empiezan a instanciarse también, ya que estoy cruzando los trigger box de los dos blueprints laterales. Quiero destacar que se ve claramente que mi altura de 1,80 es sensiblemente superior a la altura media de los manifestantes, de 1,65. Además, también podemos ver la densidad de la manifestación, donde en algunos casos esporádicos los manifestantes se incrustan hombro con hombro. I tried to hold you back, but you were stronger, oh yeah! And now I see my only chance is giving up the vice, and how could I ever refuse? I feel like a wing when I lose. What do you do? How does it feel you want the more? La cabeza de manifestación ya ha llegado prácticamente a la calle Aragón, y el conteo se ha parado. Estamos en 88.000, pero quedan calles laterales por cruzar, así que veremos en cuántas personas se incrementan aún. Y este es el final. Qué ingente cantidad de gente. ¿Medio millón de manifestantes? No, 180.000, multiplicándolo por dos para llegar a la plaza Cataluña. Para la cabecera, en la calle Aragón, también instancia un conjunto de manifestantes. Tienen una densidad menor, concretamente cuatro veces menor, debido a que para calcular la manifestación total del 11 de septiembre, habrá que multiplicarlo por cuatro, que son las cuatro aspas de la cruz del principio de vídeo. Con lo que llegamos a 95.000 manifestantes, que multiplicándolo por dos para llegar a la plaza Cataluña sin ningún tipo de obstáculos, y de pared a pared, serían 190.000 manifestantes. Los organizadores de manifestación contra la guerra de Irak, en 2003, nos hablaban de medio millón o incluso de un millón de manifestantes en Paseo de Gracia. ¿Podemos conseguirlo realmente? Aquí vemos una imagen aérea de dicha manifestación, a su cruce con Aragón, donde podemos ver que algunos de los laterales ni siquiera están llenos en su primer tramo. Nosotros llenaremos todos los laterales en su primer tramo. Vamos pues a por el segundo ensayo, a ver si lo conseguimos. Voy a ser un chico inteligente y ya no me la van a dar, nunca más. Voy a ser un poco impertinente y a caer un poco mal, sin faltar. Voy a ser el enemigo disparando pan de higo, ojo no te vaya a dar. Viviré como desplante, apretando y topo adelante, no se me toca aguantar. Y estos son los parámetros. Voy a convertir la manifestación en una formación militar enormemente densa, reduciendo su dispersión al 20% y el ancho de la columna a tan solo 50 centímetros, lo cual nos da una manifestación irreal, donde las personas se alinean como sardinas en lata y se incrustan sus cuerpos unos con otros. Todo sea por los 250.000 manifestantes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!